Hola a todos, ¿cómo están? Así como se generó muchísima polémica con la serie 13 Reasons Why, 13 razones de por qué, donde se habla del suicidio, ya hay polémica por una serie que va a aparecer y que tiene como protagonista a jóvenes que sufren de la anorexia. En Buendía Argentina hablamos de este trastorno. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo prevenirlo? En la siguiente nota. La anorexia es un problema muy actual y sobre todo de la cultura occidental y de los países del primer mundo en principio, porque está muy pegada a la imagen y a la importancia y al valor que se le da a la imagen de la persona para ser incluida, para ser valorada. Fundamentalmente se da en los casos de adolescentes, que sabemos que es una edad vulnerable, en donde hay muchos cambios, en donde está la búsqueda de identidad, la búsqueda de definición de uno mismo y en donde la aceptación y la valoración que los demás hagan de uno es fundamental. En realidad hay como un problema con la imagen corporal cuando hay una anorexia y no pueden ver la imagen con los mismos ojos que lo vemos los demás. Acá yo quisiera decir que es muy importante que cada uno de los adultos observemos qué relación tenemos con la comida, porque de alguna manera nosotros también transmitimos. Las mamás tenemos como la tendencia a estar en dietas y de alguna manera también estamos transmitiendo a nuestras hijas algo en relación al cuerpo, a la imagen, que no es muy sano. Bueno y es por eso que es fundamental, desde que son sumamente chiquititos, desde que empiezan a comer, enseñarles la vida saludable, a comer de manera totalmente sana y acompañar esto con actividad física. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre nos vemos en el 7.